Un, dos, tres, un, dos, tres, sí La, 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 la La, 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 la Memorizando los destellos que se esconden atrás Si la vas, si la vas a ver, diré que yo Ya no me quedo aquí, helándome los dedos Quemándome el pulmón Proyectando sombras en la pared Con luces de mi olor Recolectando mis pedazos Con más paciencia de lo habitual Habitaciones que parecen mi ciudad Ya no me los quedo buscando en un cajón Proyectando sombras en la pared Con luces de neón Tanto brillo para nada Y a la misma vez estallan Los sin tibios que algo me antuviste en mí Y en los ruidos y esa casa Todo lo que no me falta Lo que siempre y nunca defendí Hoy se vuelve contra mí Se nos vuelve contra hoy Con luces de neón Con luces de neón Con luces de neón Por lo tanto Y por lo tanto Hago un muro errores para sin llevar Habitaciones que parecen no acabar Sacándome de quicio Volviendo a aprovechar Mis sombras y mis vidrios en la pared Ya empiezo a desvanear Tanto brillo para nada Y a la misma vez estallan Los sin tibios que era Comiendo ese fin Y los ruidos y esa casa Todo lo que no me falta Lo que siempre y nunca defendí Hoy se vuelve contra mí Se nos vuelve contra hoy Se nos vuelve contra Se nos vuelve contra hoy